Daros la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, este es el acto de presentación de la Semana Cultural del Rocío Jurado. Es una semana que se ha preparado con la colaboración de la Asociación RJ La Más Grande, la Delegación de Turismo y la Delegación de Cultura. También contamos con la colaboración de Sebastián Tirado. La idea surge tras una reunión que mantuvimos el Ayuntamiento con la Asociación de Juradistas y nos proponen varias ideas. Nosotros entendimos que esta idea era muy importante en el aspecto turístico y en el aspecto cultural y era una forma más de rendir tributos a nuestra chipionera internacional, a Rocío. Nosotros mantuvimos el compromiso, hemos cumplido con el compromiso que nosotros le hicimos a la Asociación. Nos hemos puesto manos a la obra, como se suele decir, y ya por fin tengo el gusto o el privilegio de poder presentaros a todos esta semana. El contenido de la Semana Cultural va a costar fundamentalmente de tres cosas diferentes. En primer lugar, son distintas exposiciones que se van a poner en distintos puntos de chipiona repartidos y son exposiciones que van a costar de cuadros, de discografías, de fotografías, de ellas, de un sinfín de cosas, desde una actuación a un show o bien puede ser una fotografía natural como ella era, con su gente. También durante la semana se van a proyectar en el castillo películas y distintos espectáculos de ellas. Y todo esto está recogido en un formato, en un díptico que hemos elaborado para que todo el mundo tenga conocimiento de cuáles son los puntos donde se van a colocar las exposiciones y cuáles van a ser las proyecciones y los días. Y vamos a finalizar la semana con una ofrenda floral que vamos a hacerle a Rocío Jurado en el cementerio el domingo. He de agradecer la colaboración que en todo momento nos ha prestado la Asociación de Juradistas, también la colaboración que hemos tenido de Sebastián Tirado, así como de todas aquellas personas que de una manera u otra han ido contribuyendo a que esta semana saliera adelante. Sin más, le voy a pasar la palabra a Manuel Jurado, que me gustaría dar la bienvenida a Carmen Barón, presidenta de la Asociación, que nos va a comentar algo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes ya casi metidas. Para mí es un orgullo poder hacer cosas por chipiona, porque César Rocío la llevaba en su corazón y eso nos lo ha inculcado ella a todas las que lo hemos conocido y está muy inmensamente orgullosa de poder hacer y colaborar aquí con el ayuntamiento, que se está prestando en colaborar con nosotros, nosotros con ellos y entre los dos vamos a hacer que chipiona sea todavía más grande de lo que es. Y yo le paso la palabra a Manuel, que está más pendiente de esto, porque yo por mi trabajo no he podido estar por aquí estos días. Bien, pues, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento por ese gesto que ha tenido con la asociación de pedirnos la colaboración. Es muy importante para nosotros resaltar las distintas áreas como participación ciudadana, como fiesta, como cultura, porque esto es un trabajo de todos. Darles las gracias al compañero de la Asociación Cultural R.J. La Más Grande por este cartel, por este trabajo que ha hecho Antonio Delgado, que ha hecho un trabajo magnífico en un tiempo récord. Y darle las gracias al señor alcalde, don Antonio Peña, porque en todo momento ha estado a disposición de esta asociación pidiéndonos esa colaboración mutua y que nosotros gustosamente prestamos a este ayuntamiento, porque es nuestro pueblo y es nuestro buque insignia, Rocío Jurado. Deciros de que ha habido muchas reuniones con Javi, con Davinia. Ha ido todo a contrarreloj porque teníamos poco tiempo, porque ellos estaban inmersos en esa gran fiesta de nuestra patrona la Virgen de Regla, que por cierto ha salido todo magnífico y de aquí felicito a todo el equipo de gobierno y a los servicios municipales. Deciros también que cuando hemos pedido la colaboración de algunas personas que tienen que colaborar en esta semana, pues quiero traer aquí la figura de Rafael Castro Jurado. Rafael va a ser una exaltación de Rocío el día 12, el lunes, a las 12 de la mañana, en este salón de pleno. Os invito a que vengáis, a que participéis, porque va a ser una exaltación linda, con mucho cariño y de una persona que conoce, que conoció, que vivió, que tiene anécdota y experiencia con Rocío enorme. Bueno, yo creo que tenéis que mirar que esto se ha hecho desde el cariño a Rocío, desde el cariño al pueblo de Chipiona y que nosotros estamos enormemente agradecidos al ayuntamiento y a ese teléfono que siempre nos descuelga el señor alcalde, así como los distintos concejales que hemos necesitado de ellos, para estar en esa compenetración de colaboración. Yo tan solamente quiero decir que participéis, que hagáis de portavoces el boca a boca de esta Semana Cultural, porque yo creo que aquella que le dio tanto por todo el mundo a este pueblo, nosotros, con ese trabajo de hormiguita de grano a grano, le podemos ir devolviendo. Y decirle a don Antonio Peña que siempre cuenta con la colaboración de esta asociación y que uno de los gestos más importantes que más nos ha llenado a nosotros es que él en persona ha tomado el tema de Rocío como algo propio. Eso es muy importante para nosotros. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha tomado el tema de Rocío como un reto personal para distintas cosas. Una de ellas, y que nos ha llenado de satisfacción, es que le encantó que el lema, la más grande, va a ser, y hay un acuerdo ya firmado por ambas partes, incluido en ese eslogan que tiene el municipio, nuestra ciudad, Chipiona, que muy pronto veremos en carteles, Chipiona, la más grande. Y nada más, muchísimas gracias y le dejo con el señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Realmente separar el nombre de Rocío del nombre de Chipiona creo que es totalmente imposible. Rocío fue la persona, es la persona, que ha sido capaz de llevar a Chipiona a los lugares más altos, ha sido la persona que ha sido de llevar el nombre de nuestra ciudad, el nombre de todos nuestros ciudadanos, por toda la geografía, no española ni de Europa, sino por toda la geografía internacional, y separar los dos nombres me parece que es una cosa totalmente imposible. Yo tengo que agradecerle, por supuesto, a Sebastián, tengo que agradecerle a la asociación de Rocío Jurado, la más grande, tengo que agradecerle a Rafael Castro, el que se hayan prestado para todo esto, pero indudablemente también tengo que agradecerle a la familia Moedano el hecho de que haya estado pendiente en todo momento y siendo capaces de aportar cuanto se necesitara, cuanto le pidiéramos para esta semana. El hecho de formar, montar esta Semana Cultural creo que ha sido un paso importantísimo en lo que es el reconocimiento de esta ciudad a una persona, a Rocío, que estuvo con nosotros, que está con nosotros y que quiere permanecer con nosotros. El compromiso de nuestra ciudad es hacer de que el nombre de Rocío siga manteniéndose ligado a nuestra ciudad, al nombre de todos los chipineros, para toda la eternidad. Tenemos a Rocío, Rocío quiso estar presente con nosotros después de la muerte, sigue estando presente en nuestro cementerio municipal y es un compromiso de esta alcaldía y es un compromiso de este equipo de gobierno el que ese cementerio se convierta en el parque Rocío Jurado y que Rocío tenga su descanso para siempre con nosotros en ese futuro parque. Tenemos un museo que está a punto de abrir, que lo tenemos totalmente montado y que solo se necesita el abrir las puertas, pero queremos darle la garantía de que sea como ella fue, la más grande. Y queremos que cada vez que una persona se acerca a nuestra ciudad a visitarnos, pues sepa que el nombre de nuestra ciudad, que está ligado al nombre de Rocío, tenga un lugar donde poder encontrar con Rocío y recordar cada uno de los minutos que estuvo presente Rocío. Con esta jornada, con esta Semana Cultural, queremos dar un paso adelante en la cultura, porque Rocío fue cultura, es y seguirá siendo cultura, y queremos dar un paso adelante. Queremos que los chipineros y que todas las personas que nos visiten tengan lugares donde Rocío estuvo compartiendo con cada uno de nosotros y donde existen pequeños rincones de recuerdo a Rocío. Se ha hecho un trabajo precioso, que lo vamos a poder visitar todo el mundo, en la Peña del Chusco, en el restaurante El Gato, en el Hotel Al Sur, en el Mustaqui, en el Bar Paquito y, por supuesto, en el Castillo. El Castillo, que es un emblema de esta ciudad, como fue y como es emblema Rocío Jurado. Y ese emblema no puede dejar de ser sino ese espacio donde Rocío esté presente. Y qué mejor que su presencia con todos los días una de sus películas o uno de sus shows, con los que tanto nos agradó y con los que tanto llevó el nombre de Chipiona. Vamos a tener la oportunidad durante una semana de visitar distintos espacios, hacer un circuito, hacer una exposición itinerante, donde en cada uno de los espacios podamos vivir momentos de Rocío. El trabajo que habéis hecho me consta que ha sido precioso. Es verdad que el Ayuntamiento ha estado dispuesto y va a seguir estando dispuesto porque es su obligación y porque estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer, pero no olvidemos que los protagonistas, después de Rocío, por supuesto, son ustedes, que sois los que habéis hecho posible que esta semana podamos gozarla todos. Durante esta semana vamos a tener la oportunidad, como decía antes, de poder ver a Rocío viva con nosotros en sus películas, en sus shows, viva con nosotros en sus recuerdos en cada uno de estos rincones y yo estoy seguro que para el año que viene va a haber bofetadas para ver quién le dejamos que pongan estos rincones. Este año nos tenéis que perdonar porque es una pequeña experiencia y, como decía Manolo, ha sido en un tiempo récord. Hemos llegado a este Ayuntamiento. En dos meses nos hemos encontrado una playa, un verano, una fiesta, un moscatel, una verbena de la Virgen de Regla, nuestra patrona, que creo que ha sido un éxito y que yo también tengo que públicamente reconocer la labor de la delegación de fiestas, de la delegación de servicios municipales y, como no, de la UTE, la empresa de limpieza que nos ha mantenido el recinto en unas condiciones exageradamente óptimas. Y yo, para mí, es una satisfacción como alcalde el poder decir estas cosas. No ha habido ningún tipo de problema. Hemos tenido, por primera vez, la posibilidad de evacuar en aquel recinto ferial, gracias a la que hemos dejado abierta la avenida de Sevilla y la avenida de Regla. Y yo estoy seguro que esto va a ir mejorando año tras año. Como seguro que para el año que viene, como decía antes, va a haber bofetadas entre todos los comercios, entre todos los lugares que nos visitaba Rocío, para poder mantener esta exposición itinerante que vamos a montar ahora. Esta exposición va a ser, digamos, la antesala de lo que en futuro puede ser es el Museo de Rocío Jurado. El día que los chipioneros y todos nuestros visitantes puedan ver el Museo de Rocío Jurado, la sorpresa va a ser mayúscula, porque realmente merece la pena estar. Y nada más. Invitaros a que esta semana participéis de esta jornada, de esta Semana Cultural de Rocío, que lo que quiere es engrandecer, si es posible, un poquito más el nombre de Rocío, aunque lo hacemos con toda la humildad del mundo, pero, como decía también Manolo, con todo el cariño del mundo. Invitaros a todos a que participéis de esta jornada, que estoy seguro que va a ser un éxito. Daros las gracias a la Asociación de Rocío Jurado, a la Asociación, la más grande, y darles las gracias doblemente, porque, como decía Manolo antes, fue una petición que le hizo este alcalde en su momento, en la primera reunión que mantuvimos, que nos permitiera hacer uso de ese nombre que tienen reconocido, ese título que tienen reconocido de la más grande, que pudiéramos hacer uso de eso para ponerlo al lado de nuestra ciudad. En todo momento recibimos su colaboración, de momento nos mandó un escrito permitiéndonos el uso de ello, y hoy aparece en el primer trístico ya, Chipiona, la más grande, de la que nos sentimos totalmente orgullosos. Muchísimas gracias Manolo y muchísimas gracias a todos.